Siempre fumando un delicado y con el sombrero bien puesto Así conocieron al viejo Fue un hombre del antirrespeto, orgulloso de Guerrero a Mojileca fue su pueblo Después de tantos años aún te recuerda toda tu familia En el año 2007 de un sueño muy profundo no volviste a ver el día Ahora solo los recuerdos quedan aquellos tiempos cuando ibas a visitar tus parcelas Contando tu caballo vayó por la Cimarroa recorriendo los caminos, sus brechas y sus veredas Rodrigo Bautista Lorenzo se te extraña verte agarrando el arado Campesino fue la herencia de tus padres y personas como tú Pocas están quedando Música Revolver calibre 22 era el arma que portabas no era pa' hacerla de pleito Las armas son para darles buen uso no pa' andar presumiendo era su dicho del viejo Rodrigo tú que fuiste hombre noble hecho y de palabra Tan gentil y por tu ausencia tu señor esposa aún le haces falta Me voy cantándome del pilo versos que yo le compuse destinado a un gran amigo Es imposible que no estemos tristes tu ausencia aún nos duele y con tus recuerdos sonreímos Con una copa de mezcal en su mano él decía El respeto se gana más no se regala lo que no se vive hoy en día ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!